Tres niños de 10, 12 y 13 años respectivamente están desaparecidos desde la tarde del martes cuando salieron de su casa donde una vecina en el poblado conocido como San Blas en la carretera Masaya-Granada desesperados sus familiares esperan por nuestro medio obtener información sobre el paradero de estos tres menores Martín Orozco nos cuenta más Triste y desconsolada la señora Brígida Arcia clama ayuda ya que desde el día de ayer a eso de las 4 de la tarde desaparecieron los niños Christopher Junior Moya de 13 años, Álvaro Antonio Moya y Delvin Brian Moya de 12 y 10 años de edad solo tiene conocimiento que fueron de una vecina a dejar un foco y no volvieron a la casa de habitación A pedirle de favor al público, a todo el que mire a Junior, a Álvaro y a Germán que por favor me llamen a los teléfonos que aparecen aquí que les digan que vuelvan a casa, que los necesito Ayer nos salí para el hospital con mi hija y la madre de los niños y cuando regresamos no los encontramos, solo la vecina donde fueron a dejar ellos una lámpara y un mantel y ella no da razón de ello Ella fue la última persona que los vio Son tres niños pequeños y con las cosas que se han visto estoy demasiado preocupada Para cualquier información puede llamar a los teléfonos 8875-4368 o al 7520-6011 o a la dirección en San Blas donde fue el antiguo camino al Fortín en carretera Masaya a Granada Con la colaboración de Javier Ramírez e imágenes de Freddy Dave le informó para Acción 10 Martín Orozco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video